de las oficinas de nuestra casa de disqueras Teco Records, sus amigos, la reunión norteña y la energía norteña queremos rendir. Bueno, pues hoy entregarle y dedicarle estas mañanitas aquí de nuestra parte, hoy, a la reina de México, nuestra virgencita de Guadalupe. ¡Un aplauso, señores! Y bueno, con esto comenzamos. A ti te dedicamos estas mañanitas, y dice así. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡Gracias! Y ayer y amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate de mañana y mira que ya amaneció. ¡Gracias! 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 experiencia muy bonita, yo jamás había visto tantas rosas rodeando nuestra Guadalupana, qué bonito, todos tomándonos fotos. Se sentía algo bien bonito estar allá adentro y la verdad es una experiencia muy, muy bonita estar en un altar cantándole a la Virgen. Sí, la verdad, qué bonito, qué bonita experiencia siempre, pues cada año es diferente y la verdad pues nosotros siempre devotos a nuestra Guadalupana. El siguiente, la siguiente alabanza, bueno siguiente tema, yo sé que ustedes también prepararon algo, la reunión norteña y pues si tú lo presentas, hermano adelante. Es un tema precisamente lo preparamos el año pasado que fuimos a cantarle a la catedral y lo hicimos para la Virgencita, se llama La Reina del Tepeyac, con mucho cariño y amor para la Virgencita. Virgencita, milagrosa, hoy vengo ante ti, para felicitarte por todo lo que has hecho en mí. Virgencita, milagrosa, hoy vengo ante ti, y te vengo a decir que te amo y que te necesito en mi vida sin ti. No tendría sentido, no tendría sentido. Virgencita morena, madre guadalupana, reina del Tepeyac, hoy te festejamos. Virgencita, milagrosa, hoy vengo ante ti, y te vengo a decir que te amo y que te amo y que te amo y que te amo y que te amo. Y este himno es para la reina de México, nuestra Virgencita Guadalupana. Tú tienes de luz mi vida y de amor mi corazón Sin ti no soy nada, mi alma te aclama Me arrodillo ante ti y te vengo a decir que te amo Y que te necesito, que mi vida sin ti no tendría sentido Virgencita morena, madre guadalupana Reina del Tepeyán, hoy te festejamos ¡El aplauso señores! Hermano, les cedo el micrófono a ustedes Vénganse para acá, hombre, ¿qué anda haciendo allá tan lejos? Adelante hermano Muchas gracias a toda la gente que nos está viendo Un día tan especial como hoy hermano Gracias a nuestra compañía que nos hace el privilegio De estar aquí cantando las mañanitas a nuestra Virgen Saludos a todos, gracias por esta oportunidad que nos dan De llegar a tanta gente a través de Facebook Live A todos los millones de mexicanos que estamos hoy De fiesta con nuestra Virgen de Guadalupe, hermano Así es, y la verdad bien contentos nosotros Bueno, pues lo que hemos preparado esta noche También ahí viene el mariachi Para que sigan conectados Y la verdad estamos bien contentos De poder saludarles esta bonita noche Ojalá que se encuentren en casa Como lo había repetido Bueno, lo vuelvo a repetir Como lo había dicho Ojalá que se encuentren bien con sus familias Es domingo Y pues día de fiesta en México Y en todo mundo entero Y bueno, seguimos con lo que tenemos preparado Se llama Mi Buena Suerte Le enviamos con mucho cariño y respeto A nuestra Virgencita Y esto dice así Eres mi buena suerte Porque al conocerte Todo cambió para mí Eres la consentida La dueña de mi vida Mi buena suerte eres tú Antes de tu llegada Mi vida desdichada Era sufrir y sufrir Como amuleto Prendido al pecho Te llevo cerca Del corazón Mi medallita Mi escapulario Dame por siempre Dame por siempre Tu protección Tu corazón Tu corazón Seguí al marino Vaciendo Mi destino Eres mi estrella del sur, alas de mariposa, trevo de cuatro ondas, mi buena suerte eres tú, antes que tú llegaras, mi vida desdichada, era sufrir y sufrir, como amuleto, prendido al pecho, te llevo cerca del corazón, mi medallita, mi escapulario, dame por siempre tu protección. Gracias, que nos dan la oportunidad de llegarles hoy hasta su casa, a través aquí de un Facebook Live, estamos bien contentos, ojalá que se la estén pasando lo mejor, llegó el mariachi Michoacán, eso pues hombre, pásenle señores, miren nada más, que de hecho quiero mandarle un saludo a toda su familia, maestro, cómo está, pásenle, miren nada más, cuántas horas durmieron, más o menos, nada, y cuánto les faltó, todavía, todavía otro día, hasta lunes, ándale pues hombre, bueno pues recibimos el mariachi Michoacán con un fuerte aplauso señores, eso pues hombre, miren nada más, hermano pues muy lamentable noticia el día de hoy, es un día glorioso, es un día de mucha armonía, mucha felicidad, porque estamos celebrando otro año a nuestra Virgen de Guadalupe, pero también una noticia muy amarga, porque desgraciadamente se nos adelantó el rey de la música ranchera, el señor Vicente Fernández, que le mandamos a su familia, pronta resignación y un fuerte abrazo aquí de parte de todos nosotros el día de hoy, queremos brindar un pequeño homenaje, pues la verdad estamos sin palabras, porque en realidad una leyenda, un ícono de la música mexicana, la música ranchera, en todo el mundo conocido, el señor Vicente Fernández, algunas palabras de tu parte hermano. La verdad pues yo creo que todo México está de luto, está de luto por este ícono que con su música ranchera, las películas, tantas cosas que ese señor hizo, que la verdad pues estamos tristes todos los, todos, todos los que nos dedicamos a la música en una fiesta, en una convivencia, siempre tuvimos música del gran rey de la música ranchera, el señor Vicente Fernández. Y bueno pues ya vamos a aprovechar este momento, ya que estamos, vamos a rendirle un pequeño homenaje a don Vicente Fernández con esto que se llama Acá entre nos, suéltese maestro y dice así. Por presumir a mis amigos les conté que en el amor ninguna pena me aniquila, que pa' probarles de tus besos me olvidé y me bastaron unos tragos de tequila. Les platiqué que me encontré con otro amor y que en sus brazos fui dejando de quererte, que te aborrezco desde el día de tu traición y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte. Acá entre nos, siempre te voy a recordar y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar que ya no puedo soportar y que estoy odiando sin odiar porque respiro por por la herida. Un homenaje al rey de la música norteña, de toda la música mexicana y de todo el regional mexicano, el señor Vicente Fernández. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar, hay en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos, siempre te voy a recordar y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar y que ya no puedo soportar que estoy odiando sin odiar porque respiro por la herida. El aplauso para el señor Vicente Fernández. Qué chulada, tantas anécdotas, tantas, nosotros bueno mira apenas vamos empezando y no vamos ni a los talones del señorón, pero bueno, tanto que aprender, tantos caminos, tanto que aprender y la verdad un ejemplo a seguir para nosotros, como que andamos en esto de la música regional mexicana y pues bueno, un pequeño homenaje para él. Continuamos, vamos a seguir celebrando nuestra Virgencita de Guadalupe. Esto se llama El Son de la Negra. ¡Viva México, sí señor! ¡Viva México, sí señor! ¡Viva México, sí señor! Negrita de mis pesares, ojos de papel volando, negrita de mis pesares, ojos de papel volando, a todos diles que sí, pero no les digas cuando así me dijiste a mí, por eso vivo penando. ¡Viv visione, phi y aquí existen! ¡Viva México! ¡Viva México, sí señor! ¡Viva México, sí señor! Viva México, sí señor, váy... ¡Viva México! ¡Viva, viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva, viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva 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 la Virgen de Guadalupe! por siempre apoyar nuestra carrera como músicos y nuevamente pedimos por salud Virgencita, muchísimas gracias te damos gracias por tantas cosas que nos das, por siempre librarnos del mar, porque para nosotros como músicos andar en carretera hermano pues siempre ha sido muy peligroso, de hecho pues la reunión norteña, nosotros hemos sufrido accidentes en carretera y gracias a nuestra Virgencita y a nuestro Dios Padre, estamos sanos y salvos y no pedimos más, más que siempre regresar a casa con nuestras familias y pues estar bien nuevamente las mañanitas le enviamos y con esto terminamos, el aplauso que se escuche muchísimas gracias por habernos permitido llegar hasta su casa, algunas palabras de tu parte hermano antes de retirarnos esta noche la verdad gracias a Dios siempre y a nuestra Virgencita de Guadalupe que nos ilumina ahí la traemos en el camión, de hecho yo creo que todos los que andamos en carretera siempre la traemos en el camión es como un recordatorio nos acompaña día a día noche a noche en todo camino y la verdad bien agradecidos también de que nuestra disquera, nuestra casa disquera Seca Records nos permita tomar este tiempo y rendir un homenaje a la reina a nuestra reina mexicana que es nuestra Virgencita de Guadalupe Las mañanitas le enviamos con mucho cariño todos cantamos esta noche y dice así que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día que usted nació nacieron todas las flores y en la fila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo ya la luz del día noció levantante de mañana mira que ya amaneció y que viva la Virgen de Guadalupe Quisiera ser un San Juan quisiera ser un San Pedro para venirte a cantar con la música del cielo Volaron cuatro palomas por todas las ciudades Hoy por ser día de tus saltos te deseamos felicidades Con jazmines y flores ese día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar Muchísimas gracias